está más bonito, miren esta que hermosa, y luego miren ella es bien creativa, que bonito tiene aquí, pero mira esta begonia que hermosa, y no se le quema aquí con el calor, esa fíjate tengo ya, me regaló una miren este no estoy segura si yo lo tengo o no lo tengo, está bien bonita no hombre, se puso este ya está pero miren, por si a alguien le gustaría hacer este diseño, vamos a empezar por su invernadero de que ella tiene de venta por si hay que hacer, la magnolia o la magnolia y la madonna esa es Cristina Cristina, ándale, dije oh wow y dice que no tiene flores está con mi mamá, su frase favorita no tengo flores, bueno amigos el día de hoy me los voy a llevar paseo los voy a llevar a un jardín espectacular al jardín de una suscriptora, amiga, la señora Silvia Pérez, ella tiene muchos geraños, malvas coronas de cristo entonces las quiero llevar allí, ahí, tiene muchas malvas, malvas geraños de diferentes colores, de flor doble bien bonitas pero las malvas y las los malvas geraños ahorita no los tiene florecidos por el sol pero las coronas de cristo oh my god están espectacular yo me vine enamorada de ese jardín me encantó, nunca imaginé mirar en persona un jardín así de coronas de cristo yo siempre las coronas de cristo las que tengo aquí en mi casa nunca había visto en persona unas coronas de cristo tan grandes y tan hermosas las había mirado cuando iba a méxico allá pero en los balcones allá arriba nunca tuve contacto con ellas pero cuando fui con ella ay me sorprendí tiene un jardín bien bonito y me imagino que en primavera cuando estaban todas las malvas geranios los geranios las malvas me imagino que estaba espectacular porque ella en su facebook ha puesto y también ha puesto en mi grupo de Oralia Martínez ay se mira bien bonito y me imagino que ha de estar hermoso hermoso entonces voy a ir ya le dije y se los prometo a ustedes también que voy a ir en temporada de en otoño no va a haber tanto pero para otro año en primavera voy a volver a ir para grabárselos pero aquí les dejo con el video y les prometo que va a estar hermoso hermoso y antes de que nos vayan al video les quiero decir que ella vende coronas de cristo ella vende las reproducciones que hace de sus malvas de sus geranios y todo eso por aquí les voy a dejar la página de facebook para que la contacten no sé se me olvidó preguntarle si hace envíos pero ahí la pueden contactar por facebook y ya le preguntan y aquí se los voy a dejar para que vayan y la miren la encuentran con la señora Silvia Pérez aquí se los dejo y aquí los dejo con el video hola amigos bienvenidos a un nuevo video el día de hoy me encuentro en un jardín de una suscriptora una amiga mía vine a visitarla a comprarle unas plantitas a regalarle otras el día de hoy ella se encuentra aquí pero le da pena salir dice que ella no quiere salir pero les vengo a mostrar como tiene su jardín bien bonito bien hermoso antes que aquí está un poquito quemado porque aquí donde vivimos está haciendo mucha calor pero déjenles voltear la cámara y les muestro aquí es por enfrente de su casa tiene algunas malvas pero como está haciendo demasiado calor se le quemaron pero miren están hermosas ella tiene de diferentes colores bien bonitas aquí tiene una corona de cristo pero ahorita les advierto que al final está más bonito miren esta qué hermosa y luego miren ella es bien creativa qué bonito tiene aquí pero miren aquí tiene les prometo que en primavera voy a venir cuando todo esto esté lleno acá voy a hacer el camino miren aquí tiene un geranio acá tiene miren ella tiene de estos de muchísimos colores pero ahorita no tiene un flor porque ya ven que ya pasó su floración tiene una que otra pero como les digo les prometo que voy a venir en temporada de primavera o en otoño también florece ¿no? sí ¿verdad que sí? un poquito menos pero pero sí ya bajando la calor ya se empiezan a es que aquí la calor es lo que nos da muy esta qué bonita la tiene la mostera ¿esa es? sí creo que sí no yo ni sé tampoco yo de esas no sé pero mira esta begonia qué hermosa y no se le quema aquí con la calor esa fíjate que esa no no ni la ni la esta tampoco no muy poquito mira sus hojas y qué bonita lleva una nueva allá atrás y está pegada en la pared oh de veras y en la pared se pone bien caliente pero mira pero no da ni la begonia tampoco no está bien bonita y aquí le da el sol ya no tarda en dar la vuelta y le pega todo el sol y en esta qué hermoso este sí lo tengo yo esta no la tengo ya me regaló una miren este geranio acá tiene una rosita no sé si se los mostré pero ahí está bien bonito su jardín sin flor dice es que iba a venir más pronto pero no vine miren este este no estoy segura si yo lo tengo o no lo tengo esto es lo que no nos quiere ni a ella ni a mí los jaretes y decimos ya y ahí volvemos te digo que este antes este no se me ha secado pero ya ves el otro ya quedó chicharrón tiene uno allá atrás en su jardín que ya está chicharrón dice miren este qué bonito es morado de flor doble ¿no? sí ¿sí edad? sí y este vino tinto pues yo ni sé qué color morado viendo tinto así le y allá está se me dice que está uno ese sí ah no es de aquel es de aquel ¿no? es de este y miren esta pobre seguro que unos días antes estaba bien bonita no hombre se puso este todo esto aquí todo aquí bien bonito pero pues con estos calores miren pues bueno después os vamos a enseñar si no para otro año en primavera acá ya sabemos el camino pero miren esto de aquí ya que esté florecido te digo rale acórrele vente ya está pero miren por si a alguien le gustaría hacer este diseño miren qué hermoso tiene esto aquí no hombre si usted es bien creativa y aquí miren y acá tiene la moneda ¿cómo la conoce usted? yo le conozco el nombre de ahora que tú pues ahí ahí aprendemos por muchos nombres pues en un lado miren acá tiene este también qué hermoso se les quebran las macetas no las tiren miren hay que aprovecharlas yo yo tiene todas que se me cayeron ah ¿las tiraste? sí pues es que yo me las ponía para limpiar todo porque ya ve cómo estaba miren acá tiene una que es una cebra no estoy segura pues ni sé pero ir allá también cómo me la tiene el sol y miren su jardín de patos por allá tiene más mi colección de patos su colección de patos ¿le damos allá o acá también? como quieras vamos allá a ver si sí, sí, mira se me mira un poquito borroso pero sí miren aquí en esta área de aquí ya tiene es vamos a empezar por su invernadero de que ya tiene de venta por si alguien quiere que comprar una corona de Cristo estas son sus reproducciones esta no es su colección ¿de aquí todas las vende? de aquí para acá de la mitad unas ahí también unas de aquí también todas revueltas no sabe todavía cuáles sí cuáles no todas las de abajo todas estas sí todas esas miren toda esta reproducción que llevo también todas estas chiquitas todas estas chiquitas miren aquí va a tener más ¿algunas ya se pueden ir? todas estas ya todas estas de aquí estas ya todas estas ya tienen su raíz ya fuerte nada más todavía aún no florean no, ok no sabe qué color sí sabe qué color es porque las tiene identificadas sí, sí, pero las tengo identificadas lo único pues que que no tienen flor sí, anda ok y estas todavía no sabe cuáles es que estas son de semillas oh, ok o estas son sus semillas si quiere mirar cuáles sí cuáles no ah, sí sí, pues sí si tiene un color diferente pues no da ah, sí pero miren aquí bueno, dice que estas todavía no pero acá tienen estas de aquí sí todas estas ya miren, a ver si el sol nos deja porque estamos contra el sol miren, aquí tiene como dice ella haya venido más pronto tenía más flores sí pero pues Oralia se la pasa para allá y para acá no viene esto está hermosa sí y esto también está muy bonita no, pues las siete diamantes esto es las siete diamantes las siete diamantes ajá ay, está bien hermosa y esto también no, pues todas yo estoy como en el jardín de mi mamá esta, no, pues esta ay, Irene, esta pues miren ella tiene a la venta todas estas por si a alguien les gustaría por ahí les voy a dejar su Facebook para que la contacten si ven por aquí cerca ya le pueden decir cuáles tiene y estas de aquí que dice que también tiene y las de arriba las de arriba no estas no ay, pero mira esta flor esa es la durazno la durazno sí 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 ay, era esta qué bonita esta es la ¿no? la fredo no, la fredo fredo pues aquí la colocamos ay, esta qué flores tan grandes la dulce luna dulce luna ajá y esta ay, esta la madonna madonna ay, pero esas flores no, yo sí tengo pero no están tan grandes así esta es la pues es tacita rosa esta esta tacita rosa y esta madonna madonna es igual que esta la magnolia oh, la magnolia y la madonna y esa es cristina cristina, ándale te echa su flor pero como ahorita ya esa es desde el invierno va echando flor y flor ajá ok y estas no esas son de semilla son de semilla apenas voy a ver pero aquí les da bien el sol, ¿le da? sí y ya va volteando y ya no les da ya no les da ok y acá tiene todas las que tiene esas son de semillita ajá y estas ya son desquejes de plantas de sus plantas ajá ahora sí va a unos pasos plantas uuuh tiene unas plantas y miren esta begonia ahorita les voy a mostrar la grandotota y aquí tiene reproducciones de geranios y de malos geranios tiene un durazno miren ay, no se va a mirar para que vengan mi coro ¿verdad? por el sol pero aquí tiene geranios este es doble ¿verdad? sí son los mismos ¿son los mismos? sí son los mismos pero oh, de veras ajá más que como ahorita no tienen tanta flor ¿verdad? ahorita ya ves aquí tiene una enio aquí tiene una está muriendo de calor una lechuga lechuga digo yo ¿esa cuál es? ay, no sé yo es que yo no sé sus nombres yo no los pero se hace como un repollo ¿no? bien grandotota pues apenas se lo dieron o apenas se lo dieron es que estas ahorita se alargan así por el calor pero ya que pasa el calor no sé si ha mirado los que tengo yo en la tienda que se hacen como unos repollos yo veo que tienes unos tan bonitos pues son como estas ¿es como ese? ajá más que ahorita se hace así pero los que tienen como chinitos sí más que ahorita los mías están así ahorita por la calor ajá ajá mire esta ¿es color de rosita? sí y es bien es doble miren aquí está el que dice a ella que se le tostó el amor el amor de un rato iba a decir yo escucha el arete el arete la bailarina la ajá y acá tiene otro es que nosotros la calor nos mata es demasiada calor y luego miren aquí tiene unos compañeros amigos unos pajaritos unos cotorritos australianos y aquí tiene todas sus son reproducciones o son sus unas son reproducciones y otras ya que son de las que compré de las que compró pero ya les dije les voy a prometer que voy a venir en primavera a mostrarles su jardín cuando esté todo lleno de flores porque esto se debe mirar bien bonito cuando puse los videos todo estaba pero bien porque ella ha publicado estas plantas en el grupo de oralia da que sí 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 he mirado irín otro invento miren para que las canastas que usan en las tiendas y les ponen sus palitos y miren ahí está como que no para que compra si ahí se puede hay que como dicen hay que reciclar hay que reciclar estamos muy contaminados miren y aquí tiene esta linda como le diríamos pérgola casita sí sí no sí es una mamá ya no tiene miren aquí tiene este geranio doble ay si es que haya venido cuando estaba todo bien bonito me imagino que todo estaba bien lleno de flores pero oralia se la va de vaga se va por allá y para acá miren aquí tiene esta ¿cómo se llamará esta? es una peperón cascada de rubí cascada de rubí ok bueno así es como la vendieron como se la vendieron ay esta que bonita la tiene mira sí y de hecho hay muchos hijitos por abajo yo tengo una que está toda es la maculata ¿nunca la ha florecido? no apenas no me querían como que eso no me quiere mucho es la maculata porque apenas apenas esta sí es una ¿cómo se llama? peperonia peperonia jope eso es lo que digo ay miren y la collar de sandías acá tiene más miren pero les digo que debo de venir en tiempo de que esté todo florecido miren aquí tiene su mesita miren acá tiene uno miren este que hermoso pero les digo que les voy a prometer cuando esté todo lleno de flores voy a venir con más calma miren este está hermoso y ella reproduce todos estos vende algunos ahorita la no sé si tendrá o no tendrá de venta pero vende de los geranios de las malvas de lo que ella tiene miren este o este este es color como rojo ¿no? sí rojo rojo matizado ajá y ya me encontré uno yo ya te ya está tú dónde lo ya sé en la tienda esa que o donde guste ajá este sí no está hermoso y de ese no he plantado no te voy a poner uno sí porque necesitamos uno en la colección miren miren esto yo cuando me entré para acá yo dije oh wow y dice que no tiene flores está con mi mamá su frase favorita no tengo flores pues si te fijas casi nomás son las coronas sí nomás las coronas es lo que tiene más ahorita miren les voy a dejar las coronas esas al último porque están bien bonitas miren si estas están bonitas acá tiene un área de puras coronas grandes están hermosas miren ¿cuántos años tendrán esas coronas? estas tengo como tres años con ellas tres años pero me imagino que esta también se puso bien llena no se ponen hermosas apenas pero te digo que ahorita el calor también las afecta a pesar de que son de de calor pero también también las afecta miren aquí tienen hasta los rosales tienen todos quemados todos se quema no miren este este está hermoso también y este es anaranjado duda esos casi son de la misma familia nomás ese es anaranjado y este es rosita ok pero me imagino como estaba todo aquí bien bonito este coloreciendo si es que duran mucho si no hubiera calor si tuvieramos la primavera eterna tuvieramos todo lleno de flores no hubieran por qué era pero pues ahorita la flor que le va saliendo las va quemando es que echan flores pero se quema y luego este año está haciendo demasiada calor porque otros años pero dos días casi el fin de semana y después bajaba a los 90 y algo y ahora no todos los días todos los días esta pobre a ver cuánto duras lo siento por ti al rato se quema miren acá tiene una amarilla una corona de cristo amarilla y otra cosa también hasta para los videos no quedan bien por tanto sol por el calor ajá se miran como no se miran claritos se miran como opacos los videos ajá yo también estoy batallando con eso este es el cactus de cacahuate ajá ya tengo de otros colores ok ya tengo de otros colores que me regalaron yo este nomás es el anaranjado el que tienes el que tengo yo ajá pero ya me regalaron el color rosa color blanco ajá blanco rojo y no me acuerdo si me hace que el amarillo ya tengo varios pero no es el anaranjado si a mi también me regalaron un ese anaranjado miren aquí tiene otro acá tiene otra corona acá miren pues estos pobres están todos quemados pero les digo que voy a venir más pronto para otro año miren acá tiene más ahora si vamos a empezar las coronas miren esta está hermosa miren que hermosa está miren esta es que ella tiene una colección de coronas tan bonitas aquí tiene un árbol de limón miren miren déjenles enseño un poquito ahorita vamos a ir para toda esa área de allá y como les digo ella vende de sus coronas dice que bueno si vendí no tiene muchas pero miren esta está hermosa miren y para otra vez que venga voy a venir en que sea temporada de primavera o en otoño porque creo que en otoño también se ponen bonitas miren es que ahorita con el sol miren esta que hermosa esta ya la conseguí yo pero miren están hermosas es que con el sol también hasta los videos me afecta es temprano no es tarde pero como está el sol bien fuerte desde que amanece no podemos grabar videos nos quedan todos opacos nos quedan todos trato cuando los edito trato de quitarle un poquito la iluminación pero todos modos y miren esta está bonita miren pero sí les prometo que voy a venir otra vez no está tan lejos de mi casa ya sé dónde viví pero sí miren estábamos en el paraíso de las coronas nunca había mirado tanta corona junta en persona por video sí pero en persona no miren aquí tiene un árbol de guayaba y tiene muchas guayabitas chiquitas miren miren esta acá tiene más tiene bien muchas miren acá tiene estas grandototas miren qué hermosas pero miren estos también se le queman las flores de las coronas sí tantito es lo que le está funcionando miren porque no la muevo de ahí no la mueve de aquí pero está hermosa y luego esos moños de flores miren a mí está hermosa yo ya estoy a sudi sudi y ya tengo varias de esas sí está esta y ya queda ya te regalé y allá tengo otra que la la quede allá porque mira cómo me la quemó ay se asustó mira este es de esa pero aquí tiene otro color ya cambia sus colores es por el sol no el sol me la quemó así allá abajo de la casita de la casita acá y ha hecho hasta las malvas para acá por el sol sí es que es demasiado esa es bien morada de su hoja ajá y es doble pero ya ahorita con el sol ahorita ya acá en la sombra está cambiando y me la quemó bien bien quemada sí estamos batallando mucho y acá puso estos también por el sol acá por el sol también sí es que ya no hayo dónde esconderlos del sol necesitamos poner sombra toda la casa ni a Sina yo creo miren pues sí está todo quemado miren está todo quemado el pobre y florecían de seguro ayer y ayer se quemaron ajá y ahora ya no alcancé a quitar oh me faltó la trompeta ¿no tiene? no allá conmigo yo compré una ceela es muy frío ¿no será la misma que aquí? mire con mi mamá no ceela y donde vivimos yo y mi hermana Norma ceela y además es una área está raro y vivimos como quien dice mi mamá también mira como la que muere solo todo eso tira sí pues esas tira bien negras sí porque yo me compré una por la internet porque sí me gusta pero sí con ceela y ahora deseo que crezca más para que me hagas ándale sí porque le hace falta miren vamos a empezar con su colección grande que tiene aquí ya mi deste se está empezando a calentar pero ahorita lo cambiamos a lo teléfono pero miren están hermosas miren qué bonito miren miren esta de acá arriba miren miren esta está preciosa y por ahí le tienen sus nombres pero ya se los prometo que otro después se los digo todos ya mi cámara dice ya está caliente gracias miren esta está hermosa y como dice ella se le quemaron sus flores miren esta qué bonita es que ahorita lo estamos haciendo rapidito porque ya está haciendo mucha calor en qué tiempo le vuelven a florecer otra vez o todo el tiempo está lleno vuelven otra vez como que baje tantito la calor que baje la calor se vienen otra vez para como ya cuando yo termine de trabajar que es como en noviembre como en octubre noviembre se dan otras porque yo termino de trabajar como como los últimos de octubre oh en ese tiempo y ya me vengo para acá en ese tiempo se pone aquí bien bonito bien bonito de seguro también sus geranios y todos tienen flores sí ah pues entonces vamos a venir hasta la araña ya quiere andar en mi cámara acá pero miren qué bonitos están y lo dice ya no tengo flores pero miren yo cuando entré dije wow hasta mi niña le hace wow calmada ahora le eclatumbas el golpe alisa es que también me tiene una langosta me tiene una langosta miren esta y luego ya en agosto ya no está el sol tan fuerte ya se mira mejor también los videos es que ahorita como estoy batallando para eso cuando los edito le estoy quitando iluminación le estoy poniendo y todos modos no ay pero miren oh mi mamá como estaría aquí Norma dice que sí le gusta pero que es una planta muy delicada para ella ¿se le hace? sí es que ella no tiene invernadero ella no las protege del frío entonces sí se le helan esta está hermosa no pues esta de acá también no pues todas voy a tener que empezar a ahorrar en la canción te doy crédito ahora ya te doy crédito ah bueno menos mal tenemos crédito pero todos modos lo tengo que pagar ah pero ya miren tuvimos que cambiar creo que con este se mira mejor que con otro tuvimos que cambiar de cámara porque ya está muy caliente pero miren que hermosas yo sigo enamorada de ella si pudiera me las llevara todas diciendo no son mías pero sí miren está espectacular esto no pues ni a cuál irle a mí todos me gustan va a decir mi esposo no no ya vente pero sí iren acá tiene su granja de patos yo voy a tener el lago también el lago ándale por ahí amellas por eso te digo el lago para poner sus patos miren esta donde la dejamos iren ahí está hermosa no voy a tumbar la otra atrás pero miren qué bonito se mira de acá digo que con este se mira mejor que con la otra pero es que como tiene la pantalla bien chiquita cuando los edito se mira mejor con esta pero ahorita como la estoy bien chiquita pero miren ahora es un día que tantito menos por eso le dije a mi esposo vamos ahora porque si no ya no vamos a ir ya me voy a trabajar y ya no me voy a querer mover del sofá cuando llegue a la casa ay yo no sé pero de ahora me canso más cada vez más y más si mis pobres plantas están todas y ahorita que caso no podemos salir yo salgo hasta las 7 porque no se puede salir no si les doy otra esa como esa está bien hermosa por sus hojas y sus flores la esa la dulce mami ajá tengo una chiquita si está hermosa es que las hojas y aparte son flores no y ahorita están quemadas sus flores es como no es su color bien o no es su color bien lo tiene como un verdecito a la orilla no es como un ay es un rocita bien bonito si pero ay el calor es que el calor y luego como está pegada las láminas y todo les está deteriorando bien mucho su color si pues si es que ya vine muy tarde también se les digo pero ya sabes el camino ya sé el camino de aquí no me vas a sacar ojalá y así sea no soy de mucho salir tampoco si hay veces es que quieren aprovechar no 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 soy de mucho tener amigas ni nada soy muy bueno amigos ya no me despedí allá porque mis teléfonos se calentó y luego también llevaba muy poquito tiempo no llevaba tanto tiempo y pues quería platicar con ella mirar su jardín a la próxima ya le dije que voy a ir con más calma con más tiempo para platicar más para estar ahí cotorreando y todo eso verdad y le prometí que le iba a llevar a mi mamá y a mi hermana para que vayan a mirar su jardín que les pareció dejen sus comentarios que opinan verdad que está hermoso a pesar de que sus malvas y sus geranios no tenían tantas flores pero las coronas de Cristo las coronas de Cristo que bonitas están yo vengo vengo enamorada de su jardín me quedé impresionada como les dije al principio yo nunca había mirado unas coronas de Cristo tan grandes y tan llenas de flor y tanta variedad y de flor grandotota flor jumbo no no a mi fue el paraíso ahí ese jardín a mi gustaban todas todas y ella me regaló unas bueno yo le llevé plantitas y ella me regaló otras pero pienso que ella me regaló más de lo que yo la llevé y le agradezco mucho a la señora Silvia muchas gracias por su linda atención por su lindo cariño por por la amabilidad que es le agradezco de todo corazón por permitirme grabar video ahí otra por por todas las bendiciones que me regaló todas las plantitas que me regaló de ser tan linda persona conmigo le agradezco mucho mucho muchas gracias señora Silvia le agradezco de todo corazón que Dios la bendiga y la proteja y le dé mucho más todavía y gracias por todas las plantitas que me regaló ya vine las acomodé aquí en mi jardín ya las tengo aquí hermosas espero que lleguen a crecer como las de usted que están así hermosas espectacular las voy a cuidar con todo el cariño del mundo y muchas gracias por permitirme grabar para que mis suscriptores también miren ese lindo jardín que tiene usted bueno amigos por ahí déjenle sus comentarios y recuerden si viven por aquí cerca o yo no sé si ella hace envío se me olvidó preguntarle eso comuníquense con ella ella vende coronas de cristo ahí tiene unas a la venta también hace reproducciones de sus malvas sus geranios de todos hace reproducciones y también vende por ahí se pueden contactar con ella por su facebook la pueden encontrar como la señora Silvia Pérez aquí se los voy a dejar bueno amigos los miro para la próxima cuídense adiós chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.